En el beat breako, dándola para, lápiz consciente, dándola para, los dembouseros se sienten en para. Ya que se me entienda con el lápiz, no. Mueveme ese culo, 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 culo. El próximo que coja oyendo esa basura se la va a buscar. Voy a cerrar el juego, Mariano Rivera, este es la loma. Yo tu cojo el mensaje y pongo a volar la paloma. Las palabras yo las digo como son sin punto y coma. Y así mismo voy a dejar tu lápiz sin puta y sin goma. Soy la cota que va a hacer que reviente tu copa. Y quitarte los paris que haces cada tres meses en Europa. Ahora tu lo ves mamándole el bicho a toda la tropa. Grabando con ellos pa' que los videos usen su ropa. Si tu quieres pegar tu marca ok, pero si original. Que la tuya es la réplica de Drake. A tu ciego puede ver que todo eso es fake. Y es como comprar la Jersey de Lebron en el nombre ponerle güey. Que tu no sabes quien yo soy te explico. Un chamaquito que salió hace cuatro años y está cobrando veintipito. Las visitas dicen y este quien es quien metió el jocico. Si él no suena en R.D. y tu no suena en Puerto Rico. El nombre de líder te queda grande hermano. Si hace tiempo el alfa te quito el movimiento de las manos. Es el mejor. Tampoco se te olvide que el mayor cuando le da la gana hace cincuenta fechas en Nueva York. De respeto lo que hace que un hombre se sienta completo. Por eso es que desde que salí se la doy a secreto. Y así no se llama ni pa' que cante en la casa de Paula. Todo el mundo viajando y el gorila encerrado en su jaula. Yo no me gusta hablar de ese tema pero todo el mundo sabe que el lápiz está roto. Roto. Roto tema. ¿Cómo así moza? Roto tema. Roto tema. Tu musicólogo te dio la mano en limonada. Coco. ¿Qué pasó con el dembow? Hablaste de él. Eras el papá del rey. No dabas tu brazo a torcer. Juraste por los santos que nunca lo ibas a hacer. Y lo que un día criticaste al otro te dio de comer. Y eso te devolvió el trabajo. Se te fue un poco el grajo. Pero tampoco te emociones. Tú sigues abajo. Mina tiene razón. Tú no tienes un carajo. Usted es un equipo de música. Pero solo te queda el bajo. Una pregunta. ¿Cómo tú puedes dormir tranquilo? Viendo a mozar viajar el mundo. Y era tu pupilo. Cabrón, ya tú estás viejo. Nunca ha cambiado el estilo. Pa' mí tú eras un bichote y se te cayeron los kilos. Está cansado de lápiz. Los seguidores, el 80% de la payasada que hace lápiz. ¿Cómo así tú? Oye, con el corazón en el suelo. Yo me harté de lápiz. ¿Cómo tú? Suelta la libreta. Aprende a usar la mente. Que después de esto tú no vuelves a escribir tu lápiz. Inconsciente por brincar la charca pa' PR. Te diste con el monarca. Y te voy a recordar lo mismo que pasó con Arca. Yo quería estar quieto, pero Topo Boy me puso inquieto. Poniéndome a prueba a ver si le meto. Tus fanáticos ancianos no les va a faltar el respeto. Ya no estén pendientes a lápiz. Pónganse a cuidar sus nietos. Tú puedes ser cantante, actor, deportista, comediante. Volver a ser el lápiz que era antes. Puedes ser presidente y por ignorante. Puedes llegar a la acertura y tu país no te quiere por arrogante. Cueto. Uh, 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 puto. Oye a los boke. L en mi pin. Tomo Boy. Puerta yppy. Bájate en el trabajo. Esto es Cazablanca Records, que tú no me conoces, mucho gusto. Corio Beats, el verdadero papá del rabo. Chori Compli. ¿Ok? ¡Obvio! R.D. tiene al líder. Ignora. ¡Ja, ja, ja! Pucho. 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 Pomo morrocho. Oye ese nombre es muy difícil que llegue algo. Pucho. Es un nombre de pájaro. La Pucho. ¿Cómo entiendes? Hola Pucho. Pucho. ¿Tienes seguidores? Famosito. Borica, famosito. Vamos seguro. Pucho. 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 Tú no has hecho nada por reto, entonces ¿qué es lo que reclama? El respeto es lo difícil, cualquiera manga la fama. Mi cadena y mi pistola te la doy si tú me ganas. Tu flow de cucuyuelas aquí no te sirve de nada. Tú que vives en la calle, soy calle y también pesaba. Y de la glo que dice Anuel la tengo aquí mismo enganchada. Dime quién te rientó pa' que le tirara el lápiz. Será como dice todo porque fue el de la Mantenati. Tú quieres sonar, por eso es que estás tirando. No le pares, tú no eres el primero que sacan chimpiando. Se te apoya en mi país, pero ya se están pasando. El alfa es líder, pero no el líder de los que están rapeando. Sueno allá en Puerto Rico, como aquí ustedes toditos. Apoyo de corazón, pero desde Polacuilito. Ustedes siempre dan cotorra, no nos meten en lodicos. A nosotros lo que nos enseñamos es cortar el perico. No me habla Illuminati, Illuminati dos Pineros. Con un mensaje de Denny que frenen por el dinero. Hablo así medio sangriento porque mi red callejero. Decidí hijo de con rap porque puedo hablar lo que quiero. Me metí pa'l Instagram y digo espero quien escucho. Y cuando entro vejo este debilucho. La réplica de Coco de Frittal Manía que ganeaba mucho. Fronteando Carechiva con un nombre que despacho. Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy. Yo me voy a sentar la silla cuando se retire el api. Me tienen demas, pero no me llegan papi. Me quieren robar el rap como hizo la pina con Nati. Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy. Me voy a sentar la silla cuando se retire el api. Me quieren demas, pero no me llegan papi. Me quieren robar el rap como hizo la pina con Nati. Me entrego como sacrificio, soy culpable de este juicio. Esa tiradera fue por beneficio. Yo tiro por respeto, soy quien controla el negocio. Tú no estás a mi nivel, lo que estoy cumpliendo un compromiso. Esto lo hago por mi gente, yo con el rapi en la mano. Haciendo lo mismo que viejo hermano y cirujano. Entonces no me hable de rap, porque esto no subió solo. A ti te falta la actitud pa' darle nota a los cocodos. Se me quieren robar el rap, me lo vuelo. Y esa lambonería de los medios que nos tiran por el suelo. Y ese hombre rapiana, eso suena como parodia. A la pi no le tire na' que no se case con la gloria. El nuevo era mío ni tuvo conmigo en una celda. Pero vive en mi país, lo dio todo por esta mierda. Sácale la yuco en la garganta. Tú eres un ejemplo vivo de que ya cualquiera canta. Si me dijeran kendo o por lo menos juanca. Pero ni tu estilo es tuyo entonces de que me ronca. Su maldita madre al que te aplaude como foca. Así que en tu balada que en el rato uno da nota. Tú estás como marioneta, hay mucha gente en ese drama. Los versos de ese tema los sacaste del programa. Doctor, tú chichas mucho, yo tengo una sola cara. Te lo digo por si en el futuro me hace una jugada que. Yo no ando en conchichineo con gente. Yo me metí a terror por la calle y los delincuentes. Ustedes están celebrándole los chistes a esa gente. Y están apoyando la vaina porque en contra del conciente. El artista llamado Morocho, ¿cómo se llama? Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy. Yo me voy a hacer desde la silla cuando se retire lapis. Me tienen demas, pero no me llegan papis. Me quieren robar el rap como hizo la pina con la línea. Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy. Me voy a hacerんで la silla cuando se retire lapis. Me tienen demas, pero no me llegan papis. Me quieren robar el rap como hizo la piña con lápiz. Sobre un artista que no se lleva muy bien conmigo, que es el lápiz, consiste que entonces yo vendría haciendo un lambón también del lápiz, porque yo digo que el lápiz es el pilar de su género. Si yo tenga diferencias con una persona, yo no le puedo quitar sus atributos. Entonces, ustedes tienen que aprender eso también. Y no cojo consejos, esto es que lo que a mí me da lo mismo que ustedes piensan. Dique, dique, no. Y ya es que tengo agua por el mundo entero, nata récord produciendo. Y yo no estoy del lado de nadie. Dique, que si yo, que no, 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 no. Esto es por el movimiento y la gente está claro de qué es lo que es conmigo. Y qué es lo que yo estoy defendiendo. Pa' que esté claro, volvió el reo dominicano. El Brailin Khalifa. El PE. Eh, Harley Ramírez. El Lai. Carlos Buní. ¿Qué, qué, qué, qué? Niño. Pequeño. Velao. Vicky. El mono Coblan. Melan. Ankeli. El Escafil. Mayo. Pinky. Hay una encarnación. Dales el descanso eterno y brille sobre ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Mi mayor pésame a toda la familia de Abelino y mis fuerzas para que no desmayen por el camino. Dejo un hijo que dicen que es asesino y llego en un carro que lo que cuesta yo me lo gasto en el casino. Y no es por roncar de ambición, pero si es cuestión de cuartos mi cuenta parece una mansión. Yo no voy con la ficción. Mejor deja de estar hablando tanta mierda que empezó la acción. Tú eres un doble voz como de Yankee Cochi. La gente dice que no le gusta tu música, que suena fochi. ¿Quién carajo es Rochi? Coño Lápiz pudiendo mandar a Mario o a Luigi. Mandaste a Yoshi y se metió en problema. Cuatro mil por gira, eso cobraba yo por party con solo dos temas. En verdad tienes razón, yo tengo demas. Demasiado de letra pa' guerrear con todos ustedes, mamá. Le tiraste el fotel y eres el hermano del cirujano. No tienes lealtad, borrate la cara de la mano. Defendiendo al lápiz mientras ese gusano. El 911 te lo dijo, el rap nunca hace fuego, es más que agrano. Tú no tienes oficio, lo mío no fue por beneficio, ni por pauta. Tú querías sonido y aquí está tu oficio. Después de esto, tírate de un edificio. Que si bajas pa' tu barrio te van a bocear. Cochi, si es este vicio. Aléjate de la pastilla, Cochi. Oye, me te lo voy a decir de una. Eso te está matando, tú tienes que dejar eso y es ya. Mira, a ver, busca ayuda, mete en tu hogares crea. Oye, tú fue el de la macerati, ni pina, ni la bruja de tu vecina. Fue el verdadero papa del raspucho, el de Carolina. Ya deja la cocaína, mandra que te usó de pera. ¿Qué tú quieres? Que yo te ponga en la china. Cabrón, cógelo tranqui. Que conmigo te quedaste en parking. A mí no me vengas a darte ranking. Que en franquicia tú eres Boston, yo soy Yankee. Te quitamos la careta y eras el payaso canki. Que si te gano me das las cadenas de que diache. Si tú no tienes y las que tienes son de Melvin H. Él no razona y le dicen la llorona. Desde que lo ennubaron todos los tigres en Barahona. Te dejaron sin ropa, sin la prenda y sin el pelo. Y tuviste que irte de compra a Villar Consuelo. Donde venden las comis de los marcianos. La Jersey que tú te pon y los Jordan que salen. Don que ando a dos manos. Dicen que te estoy partiendo de los Mina Capotillo. Y aquí hay un PR desde San Lorenzo hasta Trujillo. Dicen que tienes la copia, no es sencillo. Métetela por el culo y cuando te avise aprieta el gatillo. Dicen que soy el mejor en esto y me doy en el pecho. Rapeando en el RD me quedo con Nino y con Fecho. Topoponza, poconcho, tú no cabe, sos estrecho. Mejor quédate en tu casa, cara de mango mal hecho. Para, 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 topo. Este de Perú lleva pa' ti. Tú te tienes que poner claro tu vivo. ¿Pa' qué equipo tú estás jugando? ¿Ah? Rana. Ya yo viajé pa' México, pa' Chile, pa' Perú, pa' Colombia. Una pregunta, ¿por dónde viajas tú? Y que no se me olvide Estados Unidos. Y no es de promoción, es que los 50 estados me han pedido. Por eso es que tú me tiras y me das risa. ¿Cómo carajo dices que estás más pegado que yo y no tienes pizza? No comprendo. Te comparas con el lírico y no entiendo. Si tú estás tirado en el RD y el por Chile rompiendo. Dile a los jueces que me preparen el trofeo. Ya mismo bajo y lo busco, que aquí arriba no los veo. Estás luciendo feo, dices que no me conoces. Me haces una tiraera y pa' colmo le haces video. Puedo hacerte 20 semanal y te hablo claro mi panal. Las mías no las promociono ni las subo a mi canal. Solas se van viral. Tira pa'lante, no vaya a viral. Que estoy puesto pa' ti, pa' tú el cabrón que te mandó a tirar. Ya estás sintiendo lo que es esta liga. Ah, ¿tú mismo lo dijiste? Yo soy el de los números, el de la pila ecotorra. Vuelto al por la buena si hay gente en el trono que se bajen. Ni siquiera en mi silla que trabajen. Siempre me mantengo al maje. No hago coro con personas que no encajen. Como tú que se te nota que eres puerto por la imagen. Esto no es cosa de ciencia, dijo la audiencia. Que antes de que me tirara tú solo brillabas por la ausencia. Te felicito en tu nueva experiencia. Me tiene que dar las gracias. Que por mi nombre está siendo tendencia. Cabrón, tú no eres tú, que usted es un bobo. Es verdad, estuviste preso. Pero la gente no sabe que es por robo. Llámame como tú quieras. Dime pucho, dime pochi. Esto no es Dragon Ball Z. Yo soy tu maestro, Rochi. Yo soy tu maestro, Rochi. Chorico Pli. Mi respeto a todos los lirisistas del mundo. Pero cuando vayan a rapear, se tienen que acordar de pucho. O de puchi. O del tal pucho. Gua, 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 gua. Esto es pa' ti, y pa' ti. Al otro no hay naqui, naqui. No, no, para mí no hay naqui-naqui, la bonga, oi, wow. En la primera te barrí, respondíte por el abuso. Habla de mis cadenes, un kilo de oro macizo. Melvin H, lo conozco, pero no le debo un peso. Veo que se di en la luz que siempre ando con ella. Cuando le molí en el vaso, que en el casco tengo media. Me vi en lo más profundo, rana, rana lo admito. Te fuiste en lo personal mencionándome mi delito. La vida me puso pruebas. Tuve que hacer mi robito, pero a diferencia de ti, nunca tuve que quedar chiquito. Aún me veo delincuente, y tengo mancha de espinilla, pero no perdí el valor, tú te pusiste de rodilla. Bautizado por la pucha, póngale su zapatilla Que lo vien bailando salsa en Barranquilla Y que lo que yo le quilla Que uno no se doblega y que me quieren meter al medio Pero un maricón de orilla Ese fue tu contalido, di que uno se empatilla El mono y yo hacíamos de todo, pero tú estás dando estilla Canky tu pandilla, elige bien tu puesto Lambiéndole a esa gente que tú vas a adquirir respeto Yo me curo con ustedes, subía nota con polaco Mencionando a Nino Fecho, eso es pa' salir del paso Pa' hacerle creer, di que tú lo tienes en cuenta Pero estamos más que claros, ganar de lo que aparenta Neta me hace la pita, yo lo hago de forma violenta Yo no sé por qué tu ritmo me suena de los ochenta De todo que te alimenta, no sé con qué estoy guerreando Yo montando lo real y tú contra el chingal chingando Lo dividí lo mando, rapeo por el trofeo Traicionan por el par de pesos y lo suben en un video ¿Qué vamos a hacer contigo? Cuero del capotillo Que me finge una mitad, pero obedece a tu bolsillo Te vamos a sacar de aquí, con tu flow de Alida B El plan de Ute Diva también, hasta que me puse pa' ti Me medí te el gui, la ficha te la moví Tú me estás hablando de Jordan, se lo capié De Chapaquito yo capiaba y enrolaba Camino a la escuela fumaba y me arrebataba Nunca conté lo que viví ni lo que pasaba La calle siempre estuvo en mí mientras me criaba De Chapaquito yo capiaba y enrolaba Camino a la escuela fumaba y me arrebataba Nunca conté lo que viví ni lo que pasaba La calle siempre estuvo en mí mientras me criaba Hablándome de Villacon, ya tú no tienes que decir Estamos claros con tu informante, vive en nuestro país Traicionarla pa' te abrir, se viraron estos cueros No debió llegar hasta aquí, pero es que doblas por dinero Bienvenido al corredero, esto es liga de raperos Dime de cuando en donde me gana un reguetonero Mi visa es de trabajo, pero eso es un documento Ese es tu gran ventaja, pero no es por el talento Yo espero mi momento, además siento que me levo Total, tú viajas mucho y parece un talento nuevo Te volví a barrer de nuevo, duran más siendo la pista Aliméntate de mí, que tú eres el que lo necesita Te lo dije en la entrevista, no te pongas la baba Los mismos Chucky de PR, saben que tú cingabas En el cartel tú eras muchacho y lo que Juárez mateaba Aunque yo no estoy orgulloso, dijiste que robaba Gracias a Dios que ya no tengo que hacer eso mientras viva Voy a producir dinero mientras produzca saliva Respeto, carechiva, pero esta no es tu liga Pregúntale a Dary Yankee por Colombo que te diga Espérate, no lo pares, no lo pares Que hay par de vainas más que hay que aclarar al muchacho Yo sé que después de esta él lo ha pensado, wey Se lleva a mí Tú porque quieres sonido, pero a mí tú no me aguantas Veo sencillez, tu lápiz no te sirve la garganta Todo el mundo a ti te pasa, ¿por qué no te desencanta? My Tower salió ahora y ya controla Casa Blanca Yo, pucho, no creas que yo me quedé en lo básico Modifiqué mi léxico, le llego a todo lo público Un rapero real frente a un rapero plástico Lo sube a tu canal y puedes perder los fanáticos No presumo de carro, te molesta mi CV Eso lo tengo pa' dar vueltas y lo presto pa' los billy Ni las caras por el rap, me respetan como Bibi Mientras tú estás hablando mierda, vamos a prender chabelito Yo capeaba y enrolaba, camino a la escuela fumaba y me arrebataba Nunca conté lo que viví ni lo que pasaba La calle siempre estuvo en mí mientras me criaba Que lo que, que lo que, guau, guau, guau Hermano Cobra, 27 Hermela, cuarto calle Tengo guau, guau, guau pa'l mundo entero Dame la luz, dame la luz, dame la luz Ferpa, Frankeli, Mela Un saludo al patrón de los mineros, Nacho 40 Hablamos ahora, niño, que me moví Me moví, niño Despegue Hablamos ahora, niño Tomilo, Tomilo Me lavo y guau, guau Delio Despegue